Este viernes 17 de noviembre te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. Este sábado 18 de noviembre estudiantes de la licenciatura en médico veterinario subtecnista y de medicina, en colaboración con el sector salud, realizarán la jornada de salud integral a partir de las 8 horas en el edificio 7C. Para promover la sustentabilidad en el campus Navajoa, se llevó a cabo la quinta Feria Ambiental Institucional, evento con el fin de hacer conciencia sobre los problemas que representa la contaminación y generación de residuos en la comunidad. En el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, el académico Gustavo Lorenzana Durán dijo que son tres revoluciones, tres momentos históricos revolucionarios promovidos por Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, algo que las nuevas generaciones desconoce. Universitarios del campus Caborca hicieron jornada de promoción educativa en diversos planteles de bachillerato en Caborca, Pitiquito, Puerto Peñasco y Zonoita. En invitación para el ciclo 2024, presentaron los nueve programas de licenciatura que ofrece. El Colegio Universitario aprobó diversos acuerdos relacionados con reformas curriculares a programas de posgrado, nueva oferta educativa, la designación de profesores, investigadores, honorarios y la modificación del artículo 5 transitorio para la elección de candidatos para las jefaturas departamentales. Se invita a toda la comunidad universitaria al encuentro de inclusión del 21 al 24 en el edificio 8A, con conferencias, talleres y actividades que tienen el fin de sensibilizar y promover la inclusión. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Iris Ornelas y juntos somos Orgullo Nizón. Gracias por ver el video.